Las épocas han cambiado. Ya no vivimos en esas tardes tranquilas de Modern Warfare 2 en consola después del cole a la universidad. La mayoría solo jugamos con el mando estándar que venía con la consola y las opciones en cuanto a periféricos eran muy limitadas. Hoy en día, sin embargo, existen muchas otras opciones en cuanto a marcas y productos de diferentes gamas, que varían calidad y funciones según el precio que estemos dispuestos a pagar. Pero, ¿realmente hasta qué punto vale la pena pagar más por un mejor mando? ¿Qué opciones tenemos? Empecemos con algo de historia. Para esto debemos ir atrás en el tiempo. A épocas más simples. No. Espera. No tanto. Eso. Ahí. Desde que surgieron los esports, los gamers nos volvimos más y más competitivos, buscando cómo acortar nuestros tiempos de respuesta, comodidad y durabilidad a un precio según nuestras posibilidades. Mientras más rápido presiones el botón que necesitas, más rápido realizas la acción del juego. Mientras más cómodo resulta alcanzar cierto botón, será más fácil hacer las combinaciones para mejorar nuestras habilidades y reducir el error humano. Si juegas shooters en mando, esta es la posición más natural para jugar. Nada nuevo, ¿no? Ponemos nuestros pulgares en los joysticks, índices y dedos medios en los botones superiores. Pero jugar de esta manera trae desventajas, ya que, para presionar botones como X o cuadrado en PlayStation, por ejemplo, debes soltar el joystick y dejar de apuntar a tu objetivo cada vez que necesites tocar un botón. Esto restringe nuestras opciones en una situación de rápida reacción. Y tú no quieres eso. Tú quieres jugar como los pro players de Call of Duty, ¿no? Y es por eso que viajamos en el tiempo, porque hace años una marca se dio cuenta de tus necesidades de primer mundo. SCAFF Es una marca de mandos competitivos que existe desde la generación del PlayStation 3 y el Xbox 360. Muchos pro players de Call of Duty empezaron a utilizarlos con la primera intención de reducir sus tiempos de respuesta. Por eso, y por ser más cómodos que la famosa garra. Garrita. Sí, sí, pero ya hablaremos de eso más adelante. Así fue como a inicios de la década del 2010, SCAFF comenzó a patentar sistemas para modificar los mandos del Xbox 360 y el PlayStation 3, lo cual evolucionó en lo que hoy vemos como los mandos del PlayStation 4 y Xbox One. El sistema SCAFF funciona con palancas en la parte posterior del mando. Son cuatro pares mapeables. Esto quiere decir que puedes asignar cualquier botón del mando a cualquiera de estas palancas. O sea que puedes saltar y agacharte sin tener que quitar la media a tu objetivo. Bastante útil, ¿cierto? Digamos pues que quieres customizarte a tu propio mando y dices, ¡Seño, écheme todita las cremas, por favor! Le das todas las opciones de la página para armarte tu mando bien a tu gusto. Después de haber ahorrado tu platita rompiendo el lomo en un país tercermundista, veamos cuánto te sale la gracia. Y bueno, si eso no te ha convencido de no comprar uno, hay unas cosas adicionales que tenemos que decirte. Después de sólo siete meses de sesiones regulares jugando Warzone, pudimos empezar a detectar Diftick en el joystick derecho. El material que hace contacto con el pulgar también deja mucho que desear. Se deformó a tal punto que tuvo que ser cambiado. De igual manera, el acabo de la carcasa terminó desgastándose muy rápido, adquiriendo una imagen muy desagradable y tornándose amarillento, por lo que decidimos lijarlo y dejarlo en material crudo. Pero eso no es lo peor de todo, ya que uno de los padres traseros se rompió en menos de seis meses. Tras googlear un poco al respecto, pudimos encontrar a muchas personas quejándose del mismo problema. Y al ver cuánto nos iba a costar la gracia, pues decidimos imprimirlos nosotros mismos en 3D. Suena bien, ¿no? Imprimirlos en 3D. Pero no, no duraron nada, incluso duraron menos que los originales, por lo que no tuvimos otra opción más que comprar unos nuevos por unos ricos 13 dólares aparte de los gastos de envío. Gracias Bluehole. Por ese motivo, no podemos recomendar los mandos SCAF. Son demasiado costosos para un gamer promedio que quiera ahorrar y pagar por un mando de calidad y larga durabilidad. La peor opción, precio-rendimiento de lejos. Ah, si tan solo alguien crea un mando de calidad profesional a un precio justificable y que no sienta que me están metiendo en la gram. Introducing Xbox Elite Series 2 controller. Ya, ya. Pongamos los puntos sobre las ideas. Todos los mandos tienen sus problemas, ya sea, drifting en el joystick. Mamá, mi personaje se mueve solo. Delay en el input de los botones. Pero si le estoy disparando. Todo depende de tu suerte y qué tan bueno te salió ese mando. Sí, ya. Pero hablemos de aspectos positivos. Desde el primer momento se siente una textura como más premium. Ah, como un pie de pedazo. Sí, pero aún más premium. A primera vista una de las cosas que más resalta es el estuche rígido con el que viene. Dentro de este encontrarás el mando y otros accesorios adicionales. Tenemos dos paredes de joystick de diferentes medidas y formas. Una cruceta magnética y una llave que sirve para ajustar la tensión de los joysticks. Pero el accesorio que nos gustó más fue la base, que es muy útil para poder cargar el mando tanto dentro del estuche como fuera de él. Mamá, cúprame ese mando. En conclusión podríamos decir que este mando es lo más top si es que puedes pagar los 200 dólares que vale en Estados Unidos. Porque acá en Perú no baja de mil soles. Por esa razón no podemos recomendárselo a un jugador casual, sino a uno más dedicado. Ah, pero ¿y la gente de PlayStation? ¿Que se compren un Xbox P? Ah, ahí está más fácil la cosa. Tenemos dos opciones y una es la que consideramos la mejor. Así que si has llegado hasta aquí, no te olvides de darle me gusta al video, suscribirte y darle click a la campanita. Ahora, si eres de PlayStation, ganadazo. Sony sacó este accesorio que convierte tu mando tradicional en un scuff, con el que puedes mapear dos botones a los paddles traseros. No es la mejor opción, pero es la más rápida y cumplidora. Cuesta unos 25 dólares en Aliexpress y puedes usarlo en PC. Y por fin llegamos a lo bueno. Esta es nuestra opción favorita. Se trata de una carcasa customizable de la marca Xtreme Raid. Sí, suena a poca cosa, pero este pedazo de plástico tiene con nosotros dos años de uso intensivo y sigue dando la pelea. Este kit consiste en modificar la parte de atrás del mando. Eso quiere decir que puedes seleccionar entre dos opciones. Una que es la de cuatro botones que te permite mapear cuatro botones en el mando y la otra son dos botones que además te permite tener hair triggers en la parte de arriba. Eso sí, para la instalación tienes que abrir tu mando, pero no te preocupes, en verdad cualquiera lo puede hacer. No necesitas ser bueno en nada, a menos que prefieras la versión que es para Xbox. Ahí sí tienes que ser un soldador profesional de Senati. Pero hablando en serio, esta es la mejor opción, precio-rendimiento. Así que lo súper recomendamos. Es verdad que en el mercado existen otras opciones, como el Razer Wolverine Ultimate o los infames Power 8, pero preferimos dejar esos dos para otros videos. Y bueno, ya sabemos que no es necesario gastar un montón de dinero para ser el mejor. Es verdad que es bonito tener un mando caro, premium, con todas las opciones convenientes, pero aún ahora hay streamers y jugadores top de Call of Duty que juegan con mandos de PlayStation 4 y hasta de Xbox 360. Pongamos de ejemplo a Silena, que juega con los mandos SCAFF, pero le quita los paddles traseros para jugar con la técnica de la garrita. Y ya vimos cómo juega ese monstruo. Así que ¿qué prefieres? ¿Un mando de mil soles o jugar como Silena? Ya pego que va. Así es que este es nuestro top 4 para resumir todo. En último puesto es el mando SCAFF Prestige, por su alto precio y baja calidad. En tercer puesto, y con mucho honor, es el accesorio de botones traseros para el DualShock 4, por su buen precio y practicidad. En segundo lugar, el Elite Series 2 de Xbox, porque no se trata de tener el mando con más opciones o mejores materiales. Sí, es un gran control, pero no es para todo el público, menos aún para el jugador promedio. Y la carcasa de Steam Raid se la lleva por ser de lejos la mejor opción precio-rendimiento. Su gran calidad y accesibilidad es el complemento perfecto para el sólido mando de PlayStation 4. Ya, ahora sí compare. Ya te dijimos todo para que puedas elegir si meter la pata comprando un mando SCAFF por culpa de tanto influencer florero. Dejanos en los comentarios cuál sería el mando que elegirías para competir mejor. Esperamos les haya gustado nuestro primer video. Seguiré en muchos más videos de tecnología y gaming. Si te pareció útil, no olvides suscribirte, darle like, compartir con todos tus patas y también nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Y si te gusta Warzone, no te olvides de seguir nuestro canal Let's Warzone Plays, donde podrás ver y también mandar tus mejores jugadas o fails de Warzone, para que te entretengas en el baño o mientras finges que trabajas. Blaos. La peor opción precio-rendimiento de lejos. Sí, pues sí, ya vieron lo que pensamos de SCAFF. Pero esto lo grabamos antes que saque su nueva línea de mandos después de haber sido adquiridos por Corsair. Así que estén atentos porque vamos a darle una segunda oportunidad a los nuevos mandos de SCAFF en un próximo video. Bye. Gracias. 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 Gracias.